Last Christmas Volviste este año como si nada y siga mirándote Dime baby, dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando Soy a Noel, lo envolví y lo mandé con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra For last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Tu actitud me hizo cambiar, me escondo de ti, de tu almohada Hoy día yo pensé que me hipnotizaste, yo fui solo un hombro donde lloraste De ti me enamoré y fue pura pasión, por ti tanto lloré hasta perderás Hoy yo pensé que mi corazón, por ti no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otro Oh, last Christmas, te di mi amor Y me doy por ti, el día después Por ti, no quiero sufrir Mejor no regalo a otra Mejor no regalo a otra Como cantaba WAM, you better give it to someone special Rodrigo Ace Conmigo la producción T-top, que la guitarra, el maestro Mr. Jay Dale mano Eso Pa' la bachatera de Navidad This is your first Navidad Merry Christmas, joyous night Last Christmas, te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti, no quiero sufrir